Junto a mí, Marcelo Buquet, quien por cierto se tomó muy en serio el reto de nuestro programa. Pero antes de hablar de ese tema, ¿te parece bien si vamos a ver por qué llegaste a esta pista? Claro. Corre video. El baile es algo que a mí me provoca alegría, entusiasmo, felicidad. Yo nada más escuchar música me pongo a bailar. La gente que nace en el Caribe tiene un don, que es que su cuerpo se mueve solo. Allá en el sur somos un poquito más tímidos para mover nuestro cuerpo. Llegué a los 13 años a México, donde ya hay un poquito más de sabor. Quiero que pongan la música ya a bailar. Ese movimiento de cadera está retador, Marcelo. Bueno, vamos a ver. Y no vas a retar a cualquiera, vas a retar a Escalés Rautiz. No me lo han puesto nada fácil, realmente lo ha hecho espectacular. Sin duda alguna. Pero bueno, probablemente ese movimiento de cadera te lleve a la cima. Esperemos, esperemos. Lo que te puedo decir es que probablemente me puedan ganar bailando, pero a quererlos nadie. Me conmoviste casi hasta las lágrimas, de verdad. Oye, cuéntanos por favor acerca de tu causa benéfica, porque de verdad es algo que sé que llevas mucho en el corazón. Cuéntale. Es algo que me toca muy personalmente. Hemos recibido la bendición del renacimiento de mi esposa este año. Ella se le practicó un trasplante de hígado. Y bueno, vamos a estar apoyando una causa que tiene que ver precisamente con eso. Es la fundación DKMS, que tiene más de dos millones de donantes. Así que bueno, a apoyarlos. Bueno, afortunadamente tu mujer está sensacional. Seguramente le estás dedicando esta noche, esta ejecución a ella. Así es que mándale un beso hasta donde quiera que esté. Lorena, te amo.